Bueno, estamos acá en la localidad de Gann con, bueno, alguien que luchó y estudió y buscó y se informó para que hoy esta fiesta sea una realidad, ¿no es cierto? Yo creo que durante muchos años, estaba en la escuela todavía y hace ya 35 que dejé de estarlo, cuando me tocó hacer en el viejo CIE de Salto una monografía. Y la monografía la hice con cómo era la estructura urbana de Gann de ese momento, vamos a ponerle 40 años atrás. O sea que siempre despertó en mí conocer cómo fueron las colonias inmigratorias, de dónde vinieron, si alguno había ido a ver la tierra de sus padres, que siempre me preocupó todo eso. Y bueno, finalmente después, el año pasado, hubo un desafío de esos desafíos de amigos personales y bueno, pudimos más o menos plasmar en papel algo, nada más que algo, pero lo necesario para ser materia discutible. Bueno, y me imagino que, bueno, para cada uno de los habitantes es importante saber cuándo nació su lugar. Se siente como que la historia se completa también. Ay, no termino de entenderte a dónde me querés llevar. Digo que cada habitante, al saber cuándo nació su pueblo, es como que completa una historia. Sí, lo que pasa es que para poder iniciar bien las cosas había que ver cuál había sido el origen. Bueno, y llegamos a saber cuál fue el origen hasta el nacimiento de Honoria Kenny Murray, que fue la esposa de Tomás Gann, y que fueron los dueños finalmente de todo este tramo que va desde acá, desde muy cerquita de acá, 500 metros más allá, hasta lo que era la vieja estación Kenny. Y yo estoy convencido, no hay hechos posteriores que me demuestren lo contrario, no por capricho, por hecho positivo, de que la conjunción entre un dueño, o los dueños, vamos a ponerle que fue el matrimonio, porque Tomás Gann murió en el 90 y el tren llegó en el 96, pero las tierras ya las habían donado, entre la conjunción de dueños que donaron sus tierras y un empresario visionario que puso los rieles, que debe señalarse como el hito fundamental o la piedra fundamental del nacimiento de este pueblo. Muchos pueblos en todo el país y en la provincia de Buenos Aires nacieron con los rieles, y muchos murieron con los rieles. Nosotros tenemos acá cerquita nuestro pueblos que fueron desapareciendo, porque en un momento dado desapareció el riel, y después hay otro problema, ese pueblo no tuvo a lo mejor lo que tuvo Gann, una generación que ya no está más ninguno, que se fueron todos, que lucharon a rajatabla por nuestro pueblo, los que podían con la billetera y los que no podían con sus brazos, y hasta los con billetera también ponían sus brazos, sus autos, todo lo que fuera necesario. Y otros pueblos no han tenido eso, yo lo que noto. Y después hubo la generación que le continúa a ellos, con 10, 12, 15 años menos, entre los cuales me incluyo, que quedamos 3, pero ya somos todos ochentosos, y solamente nos queda por transmitir alguna experiencia, no consejo, experiencia, de cómo fue. Ahora en este momento en Gann estamos viviendo muy bien, yo hace rato que no lo veo ni tan lindo, ni tan bien, ni con la calidad de vida que hay. Lamentablemente hay algunos que se quejan, y me duele que se quejen porque han hecho muy poco por nuestro pueblo, muy poco y nada, y se quejan. Y lo lindo es que no son nativos de acá, ni fueron residentes muchos años, son gente que vino hace poco. Pero no coincido con ellos, pero bueno, hay que aceptarlo porque corresponde. Muchísimas gracias, felicitaciones y a disfrutar este día. Pero yo no soy más que un simple resorte acá, lo que yo no termino de entender porque tengo que ser yo el centro, si soy un simple resorte más de los habitantes que tiene nuestro pueblo, porque hubo gente que trabajó como enano por el pueblo. A lo mejor yo sí siempre fui un charlatán de feria, como quien dice, viste, y hablé, y hablé, y hablé. Y otros no tienen esa característica, no era de ellos, pero lo que han luchado, lo que han trabajado, lo que han puesto. Recién me decía Pichón, y es cierto, quizá dentro de dos o tres años hagamos una reedición, una recopilación de ese libro con todas las noticias que me están llegando de gente que me llama o que se entera y que me pasó tal dato y tal otro. Veremos, veremos qué pasa, veremos hasta dónde Dios me da la vida también. Por supuesto, un pueblo lo hacen entre todos. Sí, seguro, entre todos. Así que, felicitaciones a todo el pueblo. Bueno, yo para mí es para todo el pueblo. Para aquellos que lo llevan en el alma, aquellos que lo usan como residencia y aquellos que están transitoriamente porque creen que este no es su hábitat natural.